Dragon Ball no solo fue infancia, es y será esa serie que te acompañó durante toda la vida, recordando aquellos momentos felices del pasado. Todos tenemos una anécdota con esta serie, y eso la hace especial. Akira Toriyama creó una de las series más trascendentes hasta la fecha. Así que... Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, ¡los derrotaré pase lo que pase!